Y comienza a pelear a puño limpio, y vemos que ya es nivel 47 y continúa derrotando las armaduras, pero comienza a cansarse y sus manos están destrozadas, y para rematar comienza a alucinar con que debería rendirse, confórmate con el poder que conseguiste hasta ahora, y nos enteramos que en la tercera incursión de la isla Yeju muchos murieron y otros quedaron con traumas, pero si no superan ese traumas se irán a la ruina, y Zun pelea consigo mismo, pero las armaduras siguen ahí y... Y cuando parece que es su final, la misión diaria se activa, por la penalización, por no haber hecho esa misión, y es transportado al desierto, y en ahí usa pociones para la fatiga, pero que no puede curarse, y su única opción es subir de nivel, y comienza a pelear con los cien pies, y después de subir unos cuantos niveles, compre una daga eficaz contra los caballeros, y también la habilidad del caballero rojo, que es... Y vuelve a la sala, y ahora si logra cortarlos, y se da cuenta que hay 5 magos, los cuales mantienen los 5 portales abiertos, para que sigan apareciendo las demás armaduras, y entonces va por ellos, pero los 3 últimos invocan un golem gigante, Pero Zun esquiva los ataques, y mata a los 3 magos, y de paso también al golem, y después su nueva clase es... Necromante, pero que no subió nada de inteligencia, y duda, pero después de pensar, se da cuenta que el sistema eligió esa clase, así que acepta, y ahora puede escuchar a las armaduras, y darles órdenes, y también almacenarlas, y que ve al caballero rojo y dice... Y lo despierta, y después... Y también vemos que los que llegaron a la isla, ven que los monstruos están evolucionando...